El guapísimo José Rohn nos confesó que hace poco se atrevió a hacer algo que nunca había imaginado, tirarse clavados de 10 metros de altura. Fue algo padrísimo, el de repente enfrentarme a mis miedos, a la altura, pues mira, hay trampolín de 3 metros, plataforma de 5, 7.5 y 10 metros, entonces no era nada sencillo, fue muy complicado, pero me la pasé muy bien. Y es que tratándose de deportes y mantener impecable este cuerpecito, el galán hace de todo. Lo que me gusta lo hago, me gusta el fútbol, me gusta el tenis, pádel, box, y esto me llamaba la atención de los clavados, nunca me hubiera imaginado poder hacerlo y tener la oportunidad y vivir la experiencia que fue la preparación y el reality fue increíble y me dejó cosas muy positivas. Y ahora que estamos entrando a fiestas decembrinas, quisimos saber cómo acostumbra pasar estas fechas y si rompe la dieta con los exquisitos platillos navideños. Siempre con familia, con la gente que quiero y en mucha paz, en mucho amor y con mucha conciencia de lo que es, no de lo que representa. Sí, hay que darnos también nuestros gustos, un día no pasa nada, dos días y claro que me doy mis gustitos por ahí. No es una comida que me afecte también a la alimentación, es el pavo, me encanta el pavo, la verdad lo disfruto mucho con pasta o con algo más, no sé, y me la paso muy bien. ¿Y será que es supersticioso con todos los rituales tradicionales, principalmente con los chones rojos o amarillos? Fíjate que no, mi mamá sí, y de repente me pega como eso de los calzones rojos, de la ropa interior, pero nunca lo he hecho, nunca lo he hecho y así le quedo. Y mientras llegan estas fechas, nosotros seguiremos muy pendientes de la mujer del vendaval, por supuesto, por Univisión.